Los autónomos, y ahora hablaremos de todas las medidas que se pueda hacer, estarán temblando, los empresarios, todos estarán temblando. Pero ¿sabes quién está temblando? Las cientos de personas que se están muriendo. ¿Y sabes por qué se están muriendo? Porque en España existen, en muchos casos, las autonomías, la descoordinación y no un mando único, a nivel sanitario, como por ejemplo tú has dicho. Por eso se muere gente en España. ¿Y quién nos ha llevado a eso? Los políticos. Porque un político no ha buscado, todos estos que tenemos no buscan buscar al mejor. Es decir, voy a poner el mejor en este puesto y el mejor en este puesto. No. Un político, y ahora se ha evidenciado, lo que han hecho ha sido, voy a poner a mi amigo. Y ese amigo voy a poner al amigo de mi amigo. Y el otro al amigo de mi amigo de mi amigo. No se le pide que sean buenos o malos o regulares. No. Se piden dos cosas. Ser amigos y adorar al líder. ¿Qué sucede? Que cuando viene una crisis de verdad, pero de la de verdad, como es esta, la amistad no vale. Tienes que ser una persona seria, sensata y con formación. Y aquí, a las personas serias, sensatas y con formación, se las ha apartado. Y en la política se han dedicado a otras personas. Estoy hablando, como siempre, en líneas generales. Existen, pues hombre, gracias a Dios, en todos los campos de la vida, existen excepciones, pero en líneas generales, ¿crees que hay algún ciudadano que no comparta lo que estamos diciendo? No. No.